Presidente, compañeras, compañeros, diputados, diputadas, diputada Giselle, bienvenida, y personas que nos acompañan, familiares y amigos, yo también quiero dar las gracias a la vida, al creador, al universo que nos juntó, que logró esta convergencia tan interesante y tan importante y tan hermosa, porque finalmente el trabajo que uno hace, con todo lo que ello implica, es hermoso y llega al corazón, porque también de ahí sale, inicialmente nosotros creemos que el pertenecer a este recinto, a un lugar como estos, pudiera significar algún privilegio en cuanto a lo que, no sé, se obtiene de ingresos, en cuanto a lo que la gente piensa de uno, lo que los medios de comunicación dicen, pero no, la importancia que tiene es que tenemos la oportunidad de que ese corazón que nos trajo aquí para poder ayudar a la gente, se llena de el poder hacerlo, desde donde se ostenta el retorno que uno debe de dar, a lo mejor llamado poder, que uno debe de dar a aquellos que confiaron en uno para estar aquí. Entonces, yo quiero agradecer a la vida, al creador, al universo, de la manera como yo lo concibo, por haber coincidido con todas y con todos ustedes. No sé si volvamos a coincidir de esta manera, a lo mejor en junio, pero si no, les deseo el mayor de los éxitos y exhorto a quienes se quedan, de entrada una felicitación a mis compañeras que están en la mesa directiva el día de hoy, a la compañera Mafer, que será la suplente general y a quienes lleguen, que hagan el mayor de sus esfuerzos, porque decíamos hace un momento, y retomando lo que dice el presidente de la República, que el poder sólo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de la gente y eso empieza por la gente con la que uno trabaja, por la gente con la que uno convive y por la gente a la que le da uno la confianza. Yo agradezco que me hayan permitido coordinar el grupo legislativo de Morena y que me hayan ayudado a ejercer la presidencia de la Junta de Gobierno, porque es algo que se les entrega a ustedes de parte de ustedes mismos y de ustedes mismas. Gracias a todos los empleados, a toda la gente que conforma este Poder Legislativo por todo ese valor que tienen como personas, como trabajadores, como seres humanos y que entregan aquí todos los días que vienen y esté quien esté nosotros venimos de paso y agradezco mucho que nos hayan dado la confianza de poder aportarles lo que creemos que dignifica su persona desde el cargo que ocupe, no importa cuál. Les exhorto también a que sean defensores de su dignidad, defensoras de su dignidad como personas, como seres humanos, como trabajadores y que nadie, nadie venga aquí a humillarlos, a maltratarlos, a sobajarlos. Hay herramientas, ustedes tienen cómo defenderse, defiendan su dignidad, el amor por lo que hacen y lo que significa trabajar en uno de los poderes del Estado, uno de los poderes que representa nada más y nada menos la voluntad de la gente que está allá afuera, que un día depositó su voto y que espera que aquí lo que se hace se traduzca en un beneficio para ellos. Estemos bien aquí para que ellos estén bien allá, estemos bien aquí para que todo mundo esté mejor en esta vida y transitemos con una mayor relación entre todas y todos nosotros. Agradezco una vez más, les deseo mucho éxito una vez más y aquí nadie baja la guardia y nadie se raja, esto apenas comienza. Muchas gracias. Es cuanto.